Hola, ¿cómo andan? Bienvenido a Pesca en Agua Dulce, ahí tenemos a Álvaro, yo soy Eduardo. Bueno, acá estamos en Chamizo, cerca de Chamizo, acá en el arroyo Chamizo, creo que esto, ni idea. Vamos a probar sacar unas mojarras y a ver si hay algún lugar lindo para pescar. Vamos a ver, ahora les muestro el lugar. Acá tenemos una orilla, está bien clarita el agua acá, está corriendo, y vamos a ver si al otro lado allí está más lindo. Ahora les muestro ya, mojarras hay porque se ve ahí en movimiento. Acá les mostramos al otro lado, está lindo acá. Se ve que hay pesca acá. Se ve que sí. Lleno de fogones. Vamos a tirar a ver si sacamos alguna mojarra. A ver si pica algo. Ahí Álvaro ya está sacando... Está haciendo algo por el canal, si no. Algunas dientuditas y mojarra ahí para carnada. Está frío, recién está levantando la helada. Otro que frío. El agua está bien transparente, se ven venir las mojarras, los dientudos. Está ahí, está más oscura. Sé que ahí es más gondo. Oh, bruto bicho. Lindo bicho. Salen lindos ahí. Llego el seca. No, 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 llega la plaga y... No fica más. Me corrió la carnada. ¿Dónde sería? Filma este pique y lo voy a sacar yo también. Ya no veo que no saca nada el hombre. De casualidad sacó tres. El agua es como agua de pozo, muchachos. Bien, clarita, transparente. Acá ya está la mojarra que hemos sacado para carnada. No me descuenta. Ahí está. Vamos a ver si podemos mostrarle el lugar ahora. Vamos a ver si podemos mostrarle el lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a buscar otro lugar que hay cerca para verlo y este está lindo y vamos a ver el otro a ver si está mejor o si no. Capaz que venimos nuevamente acá del otro lado a probar. Hay lindos lugares ahí. Así que vamos a ver si levantamos y vamos a ver el otro lugar. Bueno, vamos a probar, vamos a mirar este lugar acá. Acá la pasada para el auto. Lo usamos para el pueblo después. Vamos a mirar, acá está. No sé si hay, si puede haber pesca o no. Está corriendo el agua acá. Allá parece que tuvieramos un lindo pozo. Ya tenemos a Álvaro. Lindo está. No sé si hay una pesca acá. No sé cómo estará para allá. No sé si hay una pesca acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, acá estamos en el tragadero. Vamos a ver, ya que fuimos a Fraymarco ahí a comprarla. Se compró la carne de Álvaro y unos víveres. Ahora vamos a probar a ver si sale en Mojarra y si hay algo acá. Ahora les muestro que Álvaro ya está pescando. Tiene razón, pescando no, tiró la cosa al agua. Vamos a ver si sale en Mojarra acá. Hondo, eh. Vamos a explorar un poquito esto acá. Está lindo. Látima el viento. Toda la semana precioso, como dijimos. Y hoy, bueno, agarramos un día de mucho viento. Pero está. Está lindo acá. Volvimos al lugar de inicio de la otra orilla. Acá está lindo porque hay reparo. Está el solcito. Tenemos los árboles ahí que nos reparan y el lomo ese. Así que vamos a acampar acá. Acá va a ser nuestro lugar de pesca hoy. Vamos a ver qué podemos sacar acá. Dientudo y Mojarra, sé que hay. Pues ya estuvimos hoy y salían lindos. Un veterano que estaba ahí nos dijo que salía acá. Tanto salía algún dientudo lindos. Así que vamos a probar acá. La verdad que el lugar está muy bueno. Hondo. Agua bien negra. Transparente pero oscuro el fondo. Bien, bien oscuro. Bueno, ya tiramos acá. Álvaro tiró el aparejo del favorito ahí. La bocita roja. Ese de ahí. Yo me tiré los dos riles. Uno con lombriz y otro con pedacito de Mojarra. En suelos medio chiquitos. A ver si hay algún bagre o algo. Y allá tiré dos aparejos allá. Y ahora Álvaro fue a Mojarrear para aquel lado. Así que vamos a ver, a ver. Este lugar está lindo para la taradira en verano. Seguro ahora, con el frío, digo. Hay que tirarse al bagre o algún dientudo grande. Cabeza amarga. Lindo lugar para cabeza amarga esto porque el agua es bien negra. No sé si lo pueden apreciar ahí, bien oscura. Allá Álvaro sacó una mojarra, pero se le cayó. Mira, grande. Vamos a ver si sacamos unas mojarras también. Vamos a ver si sacamos unas mojarras. Acá vamos a acampar. Acá nos vinimos para el potrero. Vamos a probar después acá a sacar mojarra y a ver si sale algún bagre o algo. Yo tengo hambre. Ahora Álvaro va a cocinar. Hoy le toca a Álvaro cocinar. Se trajo todos los ingredientes ahí. Uno lo tira eso. Ya veía que tiraba todo. Pensé que hacíamos tortilla. Una camisería ahí. Está bueno porque el hombre se informó ahí en el supermercado que no había camisería. Le dijeron hay dos camiserías. La primera tiene una cuadra, pero esa dejala pasar. Anda la segunda más adelante que tiene mejor carne. Y bueno, paró en la primera nomás. Tenemos alguna mojarras ahí para la carnada. Que no la vamos a comer hoy. La va a guardar para carnada. Hoy trajo carne ahí. Bueno, vamos a armar la mesa entonces. ¿Quieres que le ayude en algo? Yo ya puse la mesa. Yo ya puse la mesa. Se huela todo. ¿No era que no había viento acá? No, yo le dije allá. Yo le había dicho allí. No, pero es lo mismo. ¿Por qué no te vienes así? Ya en algún momento paro. Se ve que remolinea a veces nomás. Esa por las dudas no es nuestro. Eso tampoco. Eso tampoco. Bueno, eso lo vamos a llevar. ¿Era tampoco? Es el dedo. Es el episodio. ¿Era el dedo? ¿Era no hay viento? ¿Era tuyo no? Sí, si yo lo había puesto vos. Ah. No, no tenemos nada. Estaría bueno. Vamos a agarrar a la garrafa. Es el dedo. El auto. ¿Eh? El auto. La grasa de novillo. La grasa de novillo. El ternero mamó. Vamos a ver. Mira esto. La manteca. La manteca, ¿no? No. La toco nomás y ya le queda marcado. Se la blandó en la vitrina la mujer. Sí, esta vacina. Hace cinco meses la tení. Tengo cuatro de cuchillo, ¿no? De cerrú. Te desarma la boca, ¿eh? ¿Qué es lo que querés? ¿Cómo se lleva con la salte? Mirá, mirá. Ah, pero te lo dejó hasta los pelos. El bicho no es fresquito. No lo carácter. ¿Ni terminó de limpiarlo? Mirá, está muy intoxicado. Mirá, estamos todos con el... Oye, esa es la cabeza. Bueno, mientras Álvaro cocina, me mandó a mí a sacar mojarra. Me dijo que me venga a sacar mojarra. Lo pongo nervioso, ¿se ve? Digamos ahora a ver si hay mojarritas acá. Se ve que acá no pica una. Vamos a buscar otro lado. ¿Ahí está bien? Sí, sí. ¿Doradita, no? La mía es así, así. A mí me gusta más la plancha igual. Ahí tiene la plancha del puente. Me va a comer la plancha del puente. Sí, porque la fritura me hace mal. No coma. No ayudo. Ya la voy a sacar, entonces. Estoy haciendo dieta y no puedo comer esas cosas fritas. Atrevidos. Una manteca, ¿no? Sí, una manteca. Se desarma. Se desarma la cocina. Bueno, voy a seguir a ver si saco de una mojar. ¿La comida? Estás esperando, ¿viste? Sí. Estás esperando acá. ¿Puedes traer el refresco? ¿Servirme un vino? No, que primero haga la comida y después le sirvo el vinito. Si no, capaz me lo quema. Estás pesado, a ver cuál es el vino. Es una más grande. Las mamás chiquitas son las suyas. Más quemadas porque a ti no le gusta. No le gusta como es este. ¿Cómo es? La venía en cosita. Cosita, dicen que tiene la cama de negro. Madre de c... Sangre acá. A mí es que uno... Toma mucho un huevo, nomás. Es el suyo. No, tres huevos, está loco. Estoy adietro. Me reviento. No, no la puedo romper. Reviento. Está loco. No, ya estoy internado. ¿Estaban los acates? Sí, está ahí. Es que se creen, se le va a prender fuego a la bolsita. Ay, mierda. Se ven y arrancamos a pesar. Salimos a las seis y media, son como las dos de la tarde. Estoy ahí comiendo al mío porque se me enfría. Sí, sí, más. Menuda hoy. Ahí quedó el almuerzo que preparó Álvaro. Vamos a comerlo suave, nomás. Bueno, ahora sí, ya paseamos, miramos varios lugares y comimos y todo. Ahora sí vamos a empezar a pescar en serio. Está atrevido. Vos comienzo a la gente. Vamos, ahora sí, nos vamos a instalar y hasta que no saquemos algo no nos vamos. Ahí va, a tres y diez. Salimos seis y media. Ahí va. Ya que venimos el fin de semana pasado, no pudimos subir video. Probamos el martes pescar en casa y sacamos solo tortugas. Entonces no lo subimos. Y el sábado ya me había olvidado, era el cumpleaños de mi hijo. Sábado y domingo no pudimos salir entonces. Y bueno, entonces hoy sí vamos a ver si podemos sacar algo ahí. Así que nos vemos ahora en el lugar acá, estamos en el Arroyo Potrero. Así que vamos a ver a ver si podemos sacar algo para poder mostrar. Nos vemos. Llegamos al lugar. Se siente tirar varios bichos ahí. Vamos a ver a ver si empezamos a mojarrear un poquito y tiramos acá un par de riles chicos ahí. Es un aparejo también. A ver, algo vamos a tener que sacar. Sí, vamos a ver. Que sea un dientudo. Cabeza amarga. Ahí Álvaro está armando su equipo. Su aparejo. Hoy sí le está poniendo poca gana al hombre. Miren, se trajo como guerrero y el aparejo. El aparejito. Bueno, él saca todo con esa hora, ¿no? 9 millones de pesca. Acá viene por acompañar al compañero. Está complicado para encontrar lugares. En invierno es más bravo todo ahí. Vamos a tirar acá a ver qué pasa. Bueno, nos vemos en un rato. Que Eduardo ahí en la boya. En la boya amarilla ahí. Un poco de emoción por lo menos. Estás toreando, ¿no? Ya está trabajando. Ya trabajó de más. Y fue para el carajo. A ver si está todavía. Se había puesto loca ahí. A lo menos. Acá, como pueden ver, ya habían visto que había tirado el aparejo ese. Un pedacito de mojarra que estuvo picando. Acá tiré el ril este con otro pedacito de mojarra. No, con una mojarrita chica, miento. Que sacó Álvaro. Bien chiquitita. O ese, no, ese con un pedazo. Aquel es con un pedacito de mojarra. Con una mojarra entera, bien chiquita. Aquel con un mojarrón, ese es medio grande. Álvaro está encarnando con lombriz para sacar mojarra. Y tiene la parejita aquí con lombriz. Acá ahí ya hemos sacado ahí. Ya saqué un par. Álvaro sacó otras ahí. Un poco de carnada. Está medio, tan difícil de sacar las mojarras. Hay que son muchas, muchas chicas. Pican, pican, pero no, no se enganchan. Vamos a ver si pica de vuelta. Esa, entre un rato va a picar de vuelta. A ver qué podemos sacar. Ahora vamos a esperar, a ver. Está la noche. Voy a dejar quieta las cañas y todo ahí. A ver si sale algo. Algo va a picar. Bueno, nos vemos en un rato. Bueno, ya ahí mojarría un poco ahí. Álvaro sigue mojarreando. Yo lo que voy a hacer es algo que hago pocas veces. Me voy a sentar un poquito. Sentar a disfrutar ahí. Mirá una castañeta. Sentarme tranquilo y esperar el pique. Quedarme un poco, un rato quieto ahí. Ya la devolvió, ni la mostró. Los acompaño a disfrutar de la naturaleza. Paisaje precioso. Está el arroyo. Está el arroyo. Y bueno, vamos a esperar ahí. Mirámos, Álvaro va a haber sacado alguna mojarra. Yo voy a esperar a ver si pica algo. Quitito acá, tranquilo. Mirámos, acá hay reparo. Tenemos un monte porque, si no, no volaríamos acá. Si hay quien esté, donde no hay reparo, de volar. Ya me voy a acostar. Estoy tan lleno, me voy a dormir una siestita. Usted me pega de grito si pica algo. No sé, no sé que está enganchada en algo y va ahí bien. Mirá los colores. Ahí sacó otra castañetita. Me enojo del sol ahí. Mirá que linda. Mirá media naranja. Ah no, mirá todos los colores. Si llegan a ver los eucalitos allá arriba. Se sacuden lindos. No sé si es. Me guardo otra vez ahí. No sabemos qué. Allá entre la selva. No la ha desaparecido. El cáliz amarga. Eh, ahí entre las ramas. ¿Regaron la piel ahí o no? La mojarra, lo veo un carajo yo, ya la guardé en el tarro, no juegas con el río, vamos a ver qué pasa, el hombre va a trabajar como sabe él, él me dijo que es experto en trabajar el río, yo no, el río es cero. Le dolió, le iba a agachar el hombre, va porque él los trabaja sentado, dice, ¿para qué? Está tirando, es cago como mejor, viene, dice, la no viene, viene saltando, no, erró, tremendo es un petit bicho, me pegué un lindo tirón, se apuró, me apuré, chambón, se apuró, me apuré, estoy filmando ahora, no va a picar, ya está suaves, viene, no, 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 Sí, pero para hundirla así, para agarrar esa mojarra, es un mojarrón. Está picando de vuelta, ¿no? Está picando de vuelta la de Álvaro hoy. Sentado, vamos a ver acá porque molesta el sol. No pasqué eso, no pasqué. ¿Eh? Ni filmé eso. Ah, pero algo tiene que estar jodiendo ahí. Además es un buen pedazo de mojarrón, no es tampoco... Grande no es porque no se lo llevan. Pero tampoco es algo muy chiquitito, una mojarra no es. Dentudo es medio grande capaz. O tirando ya a mediano. Está ahí. Se está calentando ya. Ahora sí. Ahí viene. ¡Oh! ¡Vientudazo! ¡Salió! Tengo que trabajar. ¡Qué hermoso bicho! Entonces son esos los que están picateando. Ah, está loco. Saca unos cuantos de eso y... Lo que es encarnarlo bien, ¿no? Sí, como el culo, ¿verdad? Como que... Lo sacó bien atadito, bien encarnado. Es como tener un hijo. Hay que encarnarlo y todo. Le faltó que le tire, ¿no? Es como... Esa tiba si no tenés va a tirar, si es que te acabo con mi jodido el brazo. Está picando de vuelta ahí. Oh, ya desapareció. Hay que darle el tirón justo ahí. Si no, no. Si no, no le agarra el brazo. Ahora sí. Ahí viene otro. ¡Ah! Se escapó. Era chico ese. No era tan grande como el de hoy. Pero capaz que llegaba a kilos, ¿no? No quiero exagerar porque no me gusta. Lo pica ahí, Eduardo. En la orilla de la costa. Está frío como un pedo pingüino. Es un pingüino. ¿Largó? No sé si largó. Ahora está ahí. Está ahí. Llegó el tirón. Qué lindo. Tampocas. ¿Tampocas? grande, bruto bicho miren como juega en el agua que pelea le dio otro hermoso viento medio rosado lo más grande que saque a todos le cimbró le cimbró el riz yo contento, tremendo otro pique acá de bardo en el otro riz de izquierda a derecha tiene el otro acá y ya está el otro ahí el hombre yo hoy lo dejé que pesque él tranquilo porque yo no traje mi maquinaria traído se fue yo el cardunga nomás que va ahí bien lo pasó por la orilla de allá el cardume porque viste que al medio no agarró no ve ese bicho, no se pudo dar vuelta en el balde el que saqué yo, ¿no? el que sacó él es aquel chiquillo de mojarrita aquella este es largoso para fritanga como nos dio en todo y mojarra para guardar a ver si la semana que viene dan 3 días de agua capaz que se llena el tajamar y podemos sacar anguilla ¿quieren salir? ¿sacarla del otro día? van a morar como un mes salir para arriba hay que estar ahí, el golpe del tarro ahí van a salir con hambre algún día va a llover digo yo está frío, frío tocás el agua cuando sacás los dientudos te congela te quedan ardiendo los dedos del frío esto no es una tarde para estar pescando es para estar saliendo para las casas ahora es la mejor hora del pique hay que quedarse hasta las 8 o las 9 por lo menos la mejor hora es para morirte petrificado en este momento estamos duros por los pingüinos ¿dónde está el espíritu de la pesca? ¿por qué te mirabas? está loco, hace 10 días o 15 que no salíamos a pescar ahora yo la extrañaba la pesca nunca se ha tirado dentro del balde las bollas oye, la han mirado y se había piscado bueno, yo por mí iba a seguir hasta las 8 o 9 de la noche pero compañero Álvaro quiere dejar de pescar dice que tiene frío un día hermoso un día hermoso va a estar pescando va a quedarse toda la noche acá a ver si pica algo está buenazo, es la mejor hora pero bueno, el compañero se quiere ir tiene frío así que no vamos a ir quiero sacar y voy a ti así que espero que le haya gustado el video hemos visitado varios lugares en el que en todo nos fuimos menos igual en este nos quedamos más rato ahí probando a ver ya nos estamos yendo entonces si sacamos unos lindos dientudos y más nada más nada no pensábamos que algún bagre o algo podía picar está la hora del bagre ahora tardecita noche pero está muy frío para quedarse así que además tengo que ir a editar esto todavía para ver si lo puedo tener en tiempo y forma para mañana que sería el domingo que lo van a ver hoy y bueno ahora dentro de un rato cuando llegue al auto le mando los saludos a los suscriptores que me lo han pedido así que espero que les haya gustado el video recuerden darle like así nos ayuda mucho suscribirse al canal si no lo han hecho o miran el contenido si les gusta lo que hay se suscriben que nos ayuda mucho también y bueno nos vemos entonces para el próximo video que pasen bien chau chau no sé que será eso de la lata tan 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 que se siente bueno Álvaro ya lia ya levantó el equipo así que ya me muero te va a quedar un ratito quedate yo me quedo un ratito después de filmar algo a ver si si sale algo bueno ya llegué a casa ahora estoy por empezar a editar el video pero antes voy a mandar los saludos a los que me lo han pedido en los otros videos así que muchas gracias por el apoyo por comentar en los videos por darle like y ahora vamos con los saluditos a los que me han pedido un saludo para Claudio Chacón para el pajarito de Barros Blanco el terror de las mojarras otro saludo para Carmen y Oscar de Ciudad del Plata otro saludo para Astor Amado otro para Milagro para Víctor y Nuelia otro saludo para el grupo Meta Meta Pesca de Damián Gómez otro saludo para Pancho y Mariela para Juan y Luis Morales son padre e hijo un gran saludo para ellos también un saludo para los mellis Marti y Juli para Juan Carlos Gómez para Pampeano de General Picotito Maidana otro saludo para Jorge de Colón Entre Ríos un saludo para el grupo de Pesca Los Amigos de Berazategui otro saludo para Elina y sus hijas y la nieta Isabela un gran saludo también para Fabiana Isla y Roberto para la familia Torrente de Magdalena para Richard Castillo para los gemelos Lautaro y Fabricio Giolo de Mar de Plata para el grupo de Pesca de Milly de Tucumán para Quique Francesca y Bautista de Melo y un saludo también para Karina Rojas que me pidió que se lo mandara Álvaro pero no está Álvaro en este momento y me olvidé hoy de decirle así que un gran saludo entonces para todos ustedes muchas gracias por el apoyo y nos vemos para el próximo video chau chau que pasen lindo